Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga a ti, que Dios bendiga a toda tu familia y también a todas tus amistades. Nosotros hemos llegado a los últimos días de este año 2021, un año que ha sido seguramente de dificultades, de guerras, de luchas, pero además y sobre todo hemos tenido bendiciones y victorias en nuestra vida. Yo te quiero invitar para nuestro último y gran evento que tendremos en este mes de diciembre, nuestro evento Rewind, un evento en el cual no apenas vas a disfrutar de presentaciones de obras de teatro, de canto, de música, sino que también podrás estar divirtiéndote en un ambiente sano, pasándola con las amistades del YPG. Aquí dentro de la iglesia nosotros estaremos realizando este gran evento y yo quiero que tú vengas y participes, vengas y participes con tus amistades y con toda tu familia. Por lo tanto, esta invitación es también para usted, papá, mamá, que ve este video y quiero que usted haga parte de este gran evento que tendremos el día 26. Día 26 será un domingo, será realizado a la una de la tarde aquí en el sur de la Florida y también en el norte. Estaremos teniendo este gran evento, el último evento del año. Yo tengo certeza de que cosas grandes se aproximan para el año 2022. No te pierdas este gran evento.